¡Ah, no prende! ¿Ya lo hiciste quedando pegado o qué? Yo quiero ponerla aquí Con esto para yo grabar un poquito mi álbum ¡Ah, esta es una piquerilla que no me dio! ¡Ahh! Uy, no... ¡Ella si tuviera que poder andar! ¡Ah, hay que ponerle! ¿Sabes que hay una sonrisa que no se veía? Detrás de él Él no sabe de la piscina de un ángel. La pena es un traído de la piscina.